El candidato presidencial del partido Morajo, Julio Guzmán Pusiste mi video, me invitaste al show, solo querías burlarte de mi, eres como todos los demás Me interroquea, pobrecito Ministro Eliche, yo le quiero contar algo, ¿sabe lo que es esto? ¿sabe usted lo que es esto? Parece un arma, ¿no? Parece una pistola Música 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 ¡Gracias!